Música Hola muy buenas, bienvenidos de nuevo a todos en el canal, bienvenidos a una misión más de Raven One Esta vez llevamos esas misiones, esas bombas cuadradas de ahí Son las J-SAO las que planean Vamos a atacar un submarino que está en superficie Increíblemente, en superficie, está amarrado a un puerto Se supone y se cree que puede estar dañado, por eso está amarrado Tenemos que eliminarlo Y va a ser de noche Otra vez Ahí están los tankers Y el... Vale, vamos a poner Los J-SAO-C Vale, vamos a tapar Ravens, shotgun aux, Raven 3-1 Raven 3-2 Raven 3-3 Raven 3-4 4-0-2 ¿Será Saint? Sí, ese es Saint Nos vuelve a tocar, Saint Madre mía, qué risa me da 66X, a ver Vale, vamos a movernos ¿Hay nadie ahí? Ah, sí, 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 ahí hay alguien Me decía yo, digo, joder No, 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 no asil Estoy desplegando las alas Siempre me toca de noche Es un conflicto constante A ver qué narices nos va a pasar hoy Saludar Vamos ya Arriba Bueno, por lo menos aquí el vuelo lo encuentro más fácilmente De toda la maraña de asuntos que hay aquí Aunque no te creas que está la cosa chunga Claro, empieza a oscurecerse Me he tragado la turbulencia del 2 Vaya petardeos que mete el F-18 ¿Verdad? 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 Me gustaría saber qué significa eso de no alabais Vale, sí, pushing, pero... Genial, pero a ver si paras ya Qué tío, qué te vas a hacer, toda la ruta Toda la ruta, te la vas a hacer así He puesto el... Me parece que se estabiliza el tío, no sé si es verdad He puesto la nocturna Un mod que hay para que sea menos... Para que me permita ver y mucho mejor Vosotros lo veréis no redondo, sino como ovalado Pero bueno, es lo que hay Vamos a poner el... Pushing Vamos a poner esto, sí Joder, es que me permite ver todo, tío Tengo un MAD Por cierto, no lo he puesto Vamos a ir marcando el punto 4 como el objetivo Otro... Otra mierda, otro Sam Vamos conmigo 305-75 Cuidado Está aquí No, 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 no Ravens, fence in Fence in Raven 32, fenced in Raven 33, fenced in Raven 34, fenced in Tres 15, cincuenta y siete Tres 15, cincuenta y siete Joder La madre que me parió La madre que me parió Raven 33, comit 4, on my mark, check, 50 degrees left Go Tres 15 Cincuenta y siete A ver Tres 15 Cincuenta y siete A ver Por ahí anda Tiene que estar por ahí Subimos No lo tengo, eh Veo Lo tengo Lo tengo Vale Marcalé, marcalé Son hostiles Raven 33, engañando bandidos Raven 34, 33, engañando bandidos A la derecha Vale Vamos Cuando tú lo lances Cuando tú lo lances Enlazamiento Vale Vamos Lo mantenemos A la izquierda A la izquierda A la izquierda A la izquierda Vámonos Vámonos Cuidado Cuidado Ya está ¿Vámonos ¿Vámonos Cuidado? Cuidado 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 ¿Vámonos 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 Enlazamiento Tres, white point tres Vamos a subir No jodas Raven 33 and 34 are engaging now Strike copies, we need Raven 33 and 34 to divert and attack on the target No jodas Ravens 33 and 34 are attacking U-frag high value target Request that you divert other flights for the U-task Raven 31, this is Tomahawk, you are cleared RTB Raven 33, you up? Raven 33 is up Roger 33, stand by words Raven 33, we detected Sunflower, which just came live on the west coast of Hormuz We diverted Spadeflight and two Harriers to attack it, but the sight is guarded by a tulip I needed a contact Spade 2-1 and coordinate their attack Raven 31, get hit on primary Raven 33, roger Madre mía Tenemos que calarnos en las defensas aéreas de... Raven 33, contact Spade 2-1 on Green 4 Green 4 Roger, Spade 2-1 on Green 4, Ravens, go Seis Spade 2-1, Raven 33 Raven 33, Spade 2-1, go ahead Raven 33 is two F-18 Hornets with four times JSAL Charlie and 20 Mike Mike each, ready for tasking We have a Sunflower battery defended by the tulips We need you to engage the search and track radars, we'll then roll in with GBUs on the Sunflower Copy all Spades, request coordinates of our targets Ravens, we are anchored 25 miles south, we'll do our best to provide you with accurate data, say when ready to copy Raven 33, ready to copy Raven 33, ready to copy North 26265400 East 5703-3200 33 feet Vale, de acuerdo North 26265400 East 5703-3200 33 feet Vale, de acuerdo Good readback, request 1J-SAL on target Roger De acuerdo, pues nada, pues tenemos que recalcular todo otra vez Raven 34, Raven 33, we'll anchor 30 miles west from the target at Angels 20 Raven 34 Vale, vamos a ver Vamos a poner Las coordenadas En un preplan Está preparado Display JSAO En la misión Este de aquí Vamos a ponerle En la acción 33 33 Pies 33 Vale Y En posición Latitud Nos vamos a poner Norte 26 26 54 00 Y en longitud Este 5703-3232-3200 Entonces recupamos el 2626-5400 Y 5703-3200 0-0 0-0 No tengo Return Vale Lo tengo Vamos a Vamos a poner el target En Vale Lo veo Está ahí De acuerdo 30 millas Vamos a ponerle Como data Como en secuencia Insertar 0-8 8 Vamos a poner el 8 Y vamos a poner los puntos UFC Elevación En pies 33 Posición Norte 26 26 26 26 54 54 54 54 0-0 26 26 54 00 Y este 5 7 0-3 32 32 00 Listo Cogemos el 8 Y lo hacemos como Punto waypoint designate Vamos a rodar Tierra Y le ponemos el FLIR Le ponemos el este Con el TV Ahí lo tenemos Vamos a poner la nocturna Que lo he hecho Para que sea esto Bueno, vamos a anclar Aquí Primeramente Tenemos el J.Sau El 1 De acuerdo Vamos a poner aquí El Vamos al target 30 millas Anclamos aquí Vale Vamos a ver Si tenemos el este Vamos a atacar Nos movemos para allá Vamos para allá Ahí está el objetivo Y ahí está el objetivo Vamos a poner aquí Ah, vaya Mierda 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 Flight confirmed Flight confirmed Madre mia Madre mía Creo que ya no está Vale, vamos a subir otra vez de nuevo Voy a subir más Voy a subir todo lo que pueda No tengo bengalas, ¿no? No, no tengo chav No tengo chav, no tenía chav Soltar todo lo que podía con el lanzamiento de las otras unidades Y no tiene nada Voy a irme un poco por aquí por la izquierda He lanzado a 25, voy a subir a 30 Todo lo que pueda Esta es la cosa complicada Cabrones Aquí hay un Hawk, aquí hay un Hawk Voy a intentar ir un poquito más hacia el otro lado Ahora 35 Lo que podamos subir Mira, ya se está aproximando a mí Eso está bien Eso es lo que pretendo Subir todo lo que pueda Para que esta de lanzamiento Se venga a mí 30.000 Vale Vale Ya estamos Vamos a tirar En range De acuerdo Vamos a tirar Cuidado que aquí hay No sé qué coño es esto Vamos a tirar Vamos a meter un poco de Asterburner Venga A la velocidad Raven 33 Es in from the west Sí Lanzamiento Vamos para atrás No sé si le habré dado O no le habré dado No jodas Norte 2,6,2,6,5,3,9,0 East 5,7,0,3,2,9,7,0 33 feet Raven 34 Take this one 0,9,0 Rani Vale Muy bien A ver si eres tú capaz de darle Las cordanas que no nos pasaron No eran muy buenas Entonces por lo que veo Vamos para allá Vale Pics away Los cerdos Qué cabrón El otro se ha ido El jefe Pero bueno Nosotros éramos los que teníamos armas Pero ya están aterrizados Los tíos Vale A ver Reporte Parece que ha habido Explosión Lo han visto No jodas Tío Venga Norte Norte 2,6,2,6,5,1,0,0 Vale East 5,7,0,3,3,3,0,0 3,6 feet Muy bien No, hombre, no Vale Pues nada Pues le he dado a que él sea él Madre mía Me he equivocado Lo iba a hacer yo Pero bueno Me he equivocado Mi subconsciente me ha traicionado De todas formas No se va a ver nada espectacular Simplemente es acercarse Y lanzar Pics away Muy bien Que armas más aburridas Joder, tío Al final voy a tener que ser yo Vale, venga Vamos a ver Raven,3,3, ready to copy Norte North 2,6,2,6,5,6,2,5 East 5,7,0,3,3,2,3,0,3,0,3,0,5 And good read back You're clear to engage Vale, pues venga Vamos allá Raven,3,3 Vale Venga Display Vamos a ponerle Elevación 3,0 Vale Y Vamos a ponerle Posición Latitud Norte 2,6,2,6,5,6 2,6,2,6,5,6 2,5 Vale Y longitud Este 5,7,0,3,3,2 3,0 Vale Repetimos 5,7,0,3,3,2 5,7,0,3,3,2,3,0 Y 2,6,2,6,5,6 2,5 Normal No tienen Vale Venga Vamos allá Vamos para allá Quitamos el piloto Estamos en range o no No, no estamos en range todavía 22,04 ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Vale? Display ¿Qué tasas? ¿Misión? ¿Lo tenemos puesto? ¿Está todo puesto? Está bien, ¿no? Vale, bien. Estamos en range. Cuida con el Hawk. Ahí está el arma. Vamos a asegurar el tiro. Pigs fuera. Raven 3-3, Pigs away. Cerditos fuera. Venga, vamos a ver si esta vez sí... Vale, parece que... A ver qué ha pasado. A ver, ha estado. Por lo menos ha estado ya. No sé si habrá... Eliminado eso o no. Raven 3-3, buen hit. ¡Bien! Raven 3-4, go Channel 2 on Prime. Raven 3-4, on Channel 2 on Prime. Raven 2-1, Tulip's targeting abilities should be sufficiently degraded. Spades are in from the south, the GB-12. Esperemos que tengan suerte. Strike, 4-0-3. 4-0-3, go. 4-0-3 and 4-1-2 are RTB. Ravens are 100 over 100 on Sunflower. Vale. Stryke, roger Ravens. Switch Marshall. Taxical available overhead if required. Vale. Raven 3-3. Ravens, fence out. Fence out. Stay hiding. On the air line, flight 9-3 at night. And Raven 3-4, fence down. 4-0-3, 3-5, 4-4-0, 29, 5.5. 4-0-3, courage Marshall, Ace 3 recovery, CV-1 approach. Expect final bearing, 1-6-4, altimeter is 2, diner, 88, 4-0-3. Marshall, letters, 3-4-4, radio, 2-4, DME Angels, diner. Expect approach time is 4-0. 1-6-4. 1-6-4. 4-0-3, DME Angels, 6-4, 1-6-4. Expect approach time is 0. The first button is 15. 4-0-3, refresh fast breath. Vale. Vamos a bajar. Establecido. 4-0-3, established Angels, 6, state 5.0. 4-0-3, roger state 5-0. 4-0-3, roger state 5-0. 4-0-3, roger state 5-0. 4-0-3, roger state 5-0. Commencing, state 4-0-3, Altimeter 2-9-0-3. 4-0-3, radar contact 4-3 miles, expect final bearing 1-6-4. 4-0-3. Quiet anchor do 5, check in. Platform. 4-0-3, platform. 9-6. 4-0-3, roger. 4-0-3, roger state 5-0-3. 4-0-3, roger state 5-0-3. 4-0-3. 5-0-3. Vale. Vamos en abajo. La hacia abajo. Vamos. Espérate un momento, estamos muy mal Vale, venga ¿Por qué no me sale el ILS? Está on 8 o 2 millas Comprobando 4-0-3, checking in, 8 miles 4-0-3, approaching, final bearing, 164 164 es lo que tengo 4-0-3 Pero no veo el ILS, ¿eh? En ningún momento Ahí está, ahí está, ahí está, vale, vale Bien, bien, ya me estaba empezando a asustar Sube, sube Sube, 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 sube A la derecha Sigue, sigue, sigue 4-0-3, ACLS, lock on, 6 miles, say Needles 4-0-3, on and on 4-0-3, concur, fly mode Needles Comprobando 4-0-3, checking in, 5 miles 4-0-3, approaching, final bearing, 164 Vale Estoy un poco a la izquierda 4-0-3, approaching, final bearing, 164 4-0-3, approaching, final bearing, 164 Ahí está, naranja La luz No había nada Solamente veo la luz naranja, no veo todavía pista Hornet Ball 4-0-3, Hornet Ball, 3.4 Vale Tengo bien el Ball Tengo bien el Ball Venga, bájalo, bájalo, bájalo Un poquito Bájalo, bájalo Ahí veo, veo la pista Es una tensión estos vuelos porque te la pegas y tiras un montón de tiempo a la basura Tienes que repetir la misión Llevas mucho tiempo en vuelo Una hora y media No jodas, ¿está el otro aquí? No Estoy en Glyslope, sí Sí, sí, sí Baja, baja, baja Vale Ah, bien Tercer wire, joder, la maestría total Vámonos de aquí Venga, vámonos de aquí Que debe estar viniendo el otro Apártate Apártate Uf, qué nervios Estos dos hombres de blanco Están ahí Antes los he visto al despegar Está totalmente No les ha dado el sol No, aquí está ya No te preocupes, ya estoy en tierra Venga, chato, tú puedes Ahí está Perfecto, venga 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 Pues muy bien La misión una noche más De combate normal Cuando normalmente combates Cuando menos preparado está la gente Que sea un ataque de noche Es como se hace Y es como se debe hacer Y esto es simulación Es lo que hay No me apasiona Pero bueno, es lo que hay Y... Pero me estoy haciendo a ello Poco a poco Y espérate que viene este A toda hostia Espérate Voy a no apartarme Me aparto de aquí Porque este tío viene a toda hostia Oye, ¿dónde vas tú? No me vengas aquí Madre mía No me jodas la misión ahora Vale, sí Lo pone ahí Y... Hay que tener un cuidado con la IA Y nada Ha sido... Joder Me derribaron una primera vez Pero no me derribó el aéreo Sino un SAM Y aprendí la lección Y sé cómo... Supe cómo evadir la segunda vez No sé si habrá impactado el misil o no Lo tengo que ver En las dos ocasiones Mi misil contra el aéreo El de la izquierda Y luego los demás Pues no sé a dónde han ido las bombas Tengo que revisarlo Pero parece ser que la segunda mía Sí que ha impactado O sea, por lo tanto Bien de una misión Alegría, alegría Y espero que os haya gustado Señores Esos likes agradecen como siempre Y nos vemos en el siguiente Chao, chao Sería Raven 12 Ya les queda poco Hasta el 15 es Un placer, gente Nos vemos Chao, chao La noche me confunde